Hola amigos, bienvenidos al canal de PES4EVER y de vuestros amigos de PES4EVER comentando en amigos chavales, ojito al trader que acaba de sacar en estos momentos eFootball, la cuenta oficial de Konami y chavales, ojito, ojito, que no sé si tiene que ver con algo que han publicado que acaban de registrar en el 2022 en Hong Kong la palabra Winning Eleven, Konami ha registrado otra vez la palabra Winning Eleven, ojito, ojito, que puede que vuelva Winning Eleven a nuestras vidas, suscríbete al canal, reventa el like, ojalá y sea una luz fuera del abismo, comenzamos. Y nada amigos, aquí vamos a ver el trailer que ha subido la cuenta de Japón de Konami, ojito al principio, ahí lo tenéis, habéis visto, en el principio lo voy a poner, ahí lo tenéis, todos se convierten en eFootball, mira, todos los Winning Eleven, Winning Eleven 3, Winning Eleven 9, Winning Eleven 7, Winning Eleven 2021, Session Day, Winning Eleven 5, Winning Eleven 2009, lo estáis viendo ¿no? esto acaba de publicar hoy Konami, ojito al trailer, todos los Winning Eleven son eFootball, según ellos, en Android, Steam, Xbox, Playstation, publica este trailer, que en japonés no entendemos nada, la verdad, de todas las selecciones que estamos jugando el mundial, y pone Session eFootball Festival, vale, diréis ¿qué tiene que ver esto? Pues, puede ser que Konami, como diciendo, ojo chavales, que no nos olvidamos de los Winning Eleven, ¿qué significa esto? que está cerca un juego completo, o sea, el año que viene, que eFootball, vale, lo dejen para free to play, y hagan Winning Eleven completo, Liga Master y demás, ¿por qué digo esto? por lo siguiente, y aquí tenemos, ahora les, el documento, vale, noticias, Konami registró en el 2020, la palabra Winning Eleven, vale, registró el dominio Winning Eleven en 2022 en Hong Kong, vale, lo tenéis, todo, esto es 100% cierto, vale, que tenemos cuando registró, vale, fecha, el 8 del 3 de 2022, Winning, Konami registró la palabra Winning Eleven, vale, muchos dicen, muchos dicen, que puede ser que es la renovación del nombre, vale, tanto de Winning Eleven como PES, la renovación del dominio, vale, ¿para qué? para no perderlo, ¿por qué? porque en enero del 2023 se inspiraba el nombre de Winning Eleven y PES, vale, por otro lado, ya vienen las cámaras, ya sabéis cómo es la comunidad, y por qué no soñar con la vuelta de Winning Eleven o PES, vale, aunque en el tráiler que acaba de subir, Konami lo deja claro que todos los Winning Eleven se convierten en eFootball, no sé que quiera entender ese vídeo, no sé si para tema de marketing, como diciendo en Japón, un ejemplo, no en Asia, chavales, que Winning Eleven es eFootball, vale, así que volver a jugar al eFootball, lo que no sabe Konami es que yo lo veo muy bien, que registren el dominio, que pongan el tráiler ese que hemos visto saliendo el logo de Winning Eleven, pero si tú tienes un juego vacío en el sentido, nos falta Liga Master, nos falta modo de editar, nos faltan muchas cosas, o sea, un ejemplo, nosotros lo de la vieja escuela, que sí que está bien en online, que puedes jugar con tus amigos, de hecho que tampoco puedes jugar con tus amigos, no puedes jugar ni el modo cooperativo, no puedes jugar, un ejemplo, tú con tu amigo y coger el equipo que te dé la gana, que no sea Dream Team, o sea, por si yo me quiero coger el Betis, mi amigo se quiere jugar el Bilbao, ¿por qué? ¿me entendéis? Pues puede ser, puede ser que esté más cerca, esté más cerca también el Winning Eleven, el juego completo que sería en 2023, supuestamente en entre comillas, en 2023 deberíamos traer ya el juego completo, Liga Master, modo de editar todo, ¿vale? Incluso, incluso, ojo, incluso en el DLC 2.3, que debe llegar en este mes de diciembre, que ya es el último mes, que dijeron, final de mes, lo dijo Bonami, no lo digo yo, dijo Bonami, final de mes viene el editor limitado y el crossplay, dijeron, pero bueno, y los opciones, ah, y los DLC offline, que eran de amistosos y copas y liga, tampoco han venido, veremos a ver este mes de diciembre, que pasa con ello. Bueno, chavales, ¿por qué no soñar con la vuelta de Winning Eleven? De Winning Eleven, ¿no? Aquí estamos viendo el tráiler que sacó Bonami, para mí, el mejor tráiler, el mejor tráiler que ha sacado Bonami, para, sobre todo, los nostálgicos, como nosotros somos los de la vieja escuela, ¿no? Los que llevamos jugando desde la Playstation 1, ¿vale? Estáis viéndolo como éramos, bueno, como éramos los japoneses, como éramos cada uno en nuestras casas, cuando jugábamos con los amigos, con nuestra Playstation 1 o la Playstation 2, teníamos, en fin, el librito, teníamos el librito de las jugadas y todo, es una pasada, es una pasada, como era, como era la, mira, 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 qué pasada. Así que, amigos, cuando hemos visto que Konami ha registrado otra vez el dominio de Winning Eleven, se nos ha caído el alma al suelo. Chavales, ¿de verdad creéis que volverá Winning Eleven? ¿O es solo el nombre para no perderlo Konami de la compañía? No sé, no sé, solo para eso no creo que lo haya hecho. ¿Puede que vuelva Winning Eleven y dejen ahí fútbol para versión free-to-play? Puede ser, puede ser. Fiete, chavales, fiete, qué recuerdos, qué recuerdos. Chavales, los que habéis vivido, nacido y crecido con esto, estáis de acuerdo que es una verdadera pasada. Bueno, chavales, no me quiero enrollar, suscríbete al canal, revienta el like. Bueno, chavales, volverá Winning Eleven a nuestras vidas. Aquí tenemos Winning Eleven. Konami vuelve a registrar el nombre que nos dio tantas alegrías a la saga PES. Bueno, chavales, suscríbete al canal, revienta el like, déjame en los comentarios que opináis al respecto. Chao. 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 Chao.